A luchar Vamos Vamos, con más intensidad Vamos, vamos Vais tan despacio que hasta mi abuela podría ganaros Esto es un combate No un masaje Vamos, atacad Vamos, Azores ¿A qué estáis esperando? Ahí tenéis una presa Iza por ellos Vamos Nuestro honorable Mir se está aburriendo Yo me estoy aburriendo Las piedras se están aburriendo Tenía un pequeño problema Pues vamos, arréglalo Fuera de mi arena Azores Solo vuestra astucia A la que venzáis Oh, vaya Muy bien Aguanta ¿A qué coño estáis esperando? No puedo en común, mujer Ya está, ya está, suficiente Arriba, bien hecho Voy a darles una patada A tus compañeros pringaos ¡Vamos! Si vais Que tengo más rabo que todos vosotros La única que tiene cojones Muy bien, Azores Los miembros de vuestra casa Estarían orgullosos ¡Fuera de mi arena! Cabrones Los dos que os estáis tocando los huevos A la arena Áureos Férreos A pelear Creo que esto ya lo he repetido mil veces Esto va de matar, gente A luchar Otra vez esperando ¿Estáis esperando el equinoccio de invierno o qué? ¡Coño! ¡Vamos! Así me gusta Que suene el metal Como si fuera Navidad ¡Coño! ¡Ha venido Papá Noel Y trae hostias por a todos ¡Vamos! ¿Quieres que te traiga otro pañal, tío? Creo que te estás cagando encima Acaba con él Ya sé que le vas a tener que pedir a Papá Noel Unas piernas nuevas ¡Vamos! ¡La espalda! ¡Vamos! ¡La espalda! ¡Tienes los reflejos de un seto, tío! ¿Qué haces? ¡Puera, puera, puera, puera! Creo que ha sido suficiente ¡Vete con tu mamá! ¡Muy bien, férreos! ¡Coño! ¡Se me ha puesto dura Viendo cómo lucháis! ¡Eso es una cadena! ¡Inrompible! ¡Y lo demás son mariconadas! ¡Muy bien! ¡Aureos! ¡Tenéis un montón de cosas que mejorar! ¡Como por ejemplo! ¡Dejar de recibir hostias! ¿Como sigáis así? ¡Me parece a mí que lo único noble que va a haber aquí ¡Son mis huevos! ¿Entendéis? ¡Tenéis que mejorar! ¡Habéis caído demasiado rápido! ¡Y demasiado mal! ¡Tenéis que llegar al final! ¡Representáis a vuestra casa! ¡Si hubiera un Cerver aquí estaría vomitando! ¡Llorando! ¡Señor! El Emil pide que uno de ellos se pase a otro equipo ¿Quién? ¡La voluntad del Emil! ¡El Emil es! De que él se pase con unos equipos Con el más flojo ¡El Emil es nuestro anfitrión! ¿Cuál ha perdido el primer combate? ¿Eh? ¿Cuál ha perdido el primer combate? El primer combate lo ha perdido... La torre ¿Introducimos el sabidico, señor? ¡Sí! ¿Qué pasa si habéis perdido el primer combate, no? ¡Chicos! ¡Estad atentos al juglar! ¡Que va a contar una bonita historia! Uno de vosotros tiene que decidir ir Que se vaya con los perros Y se va a ir con los perros ¡Wow!